Los expertos dicen que se ha avanzado. Cuestiones como las mejoras en la ley ayudan a perseguir de forma más eficaz la violencia de género que sigue siendo de forma destacable el problema más dramático cuando hablamos de mujer e igualdad. Y es que todavía queda mucho trabajo por hacer, no sólo en violencia de género, también en otros aspectos que siguen marcando diferencias en la salud de hombres y mujeres. También los determinantes de salud, todos los mandatos de género, la mujer arregla a la familia antes de irse al hospital y llega tarde, la doble jornada de la mujer... Hay muchas cosas que condicionan la diferencia en salud entre los hombres y las mujeres. Sobre todos estos temas se ha hablado en esta jornada en el Centro de Salud Pública de Valencia. La Dirección General de Salud ha querido convocar a colectivos ciudadanos sensibilizados con el tema, pero también a sanitarios. Los profesionales de enfermería, por ejemplo, pueden realizar una labor muy importante en esta cuestión. La enfermería puede jugar muchos papeles, desde en el trabajo comunitario, trabajando con grupos de autoayuda de mujeres, trabajando en prevención de violencia de género, trabajando en otras técnicas de relajación y tal que disminuyan el consumo de ansiolíticos. Cualquier ámbito en el que trabaje la enfermería, hay que preguntarse, ¿esto afecta igual a los hombres y las mujeres? Una cita a esta jornada vinculada al Día Internacional de la Mujer que para la Directora General de Salud Pública también debe captar la atención general de la sociedad. Sí, es importante y por eso la invitación de estas jornadas no solamente va a los profesionales, sino también a la población en general, porque queremos ser la voz para que llegue a toda la población, porque yo creo que es el esfuerzo de todos y ese es el objetivo, ese es el espíritu de los días mundiales, el que se aúnen todos los esfuerzos para conseguir un objetivo. La perspectiva de género en los planes de salud, la prevención del cáncer de mama o la enfermedad cardiovascular son otros de los temas que se han debatido a lo largo de esta jornada. Gracias.